Hola a todos, bienvenidos. Hacía mucho, mucho tiempo que no hacía un vídeo parecido a este, que era hablando sobre fotografías que no son muy conocidas o explicando el contexto de X fotografías famosas. Y bueno, os traigo 17 fotografías que van relacionadas con el día de días previos o días posteriores a la invasión y que bueno, que espero que os gusten. Si hay alguna que ya conocíais, pues simplemente ponerlo en comentarios, ¿vale? Y compartamos entre todos un poquito de conocimiento. Os dejo con ellas. Bueno, comencemos con la primera fotografía. Yo os puedo decir que tengo un montonazo de fotografías aéreas, que un día seguramente hago un vídeo exclusivamente de fotografías aéreas durante la Segunda Guerra Mundial, pero esta en concreto, hecha, como vemos, por ese ala que hay abajo a la derecha, sería un ala de un avión de la RAF, está hecha cerca de la isla de Wigt. Y es importante porque en esta fotografía podemos ver cómo se iban acumulando los barcos que más tarde, horas más tarde, participarían en la ofensiva, bueno, en la operación Overlord, en los desembarcos de Normandía. Pese a que no estarían todos los barcos aquí, porque hay otras fotografías que muestran la totalidad prácticamente de los barcos, por ejemplo, en Omaha, sí podemos ver la cantidad y la movilización de recursos para esta operación. Operación, que cualquiera que sepa un poquito de estrategia militar, sabe que es lo último que hay que hacer. Lo último que se debe hacer en una invasión es desembarcar en costa. Sin embargo, fue la única oportunidad que tuvo Estados Unidos, bueno, los aliados en general, para tomar de nuevo, para invadir Francia y devolvérselo a los franceses. Así que como vemos en la fotografía, más allá del ala, podemos ver la cantidad, la cantidad de barcazas, de barcos, de Higgins y de patrulleras que hay y nos podemos hacer una idea de la magnitud de la operación. En esta fotografía, que está la duda, pero yo jugaría que pertenece a las pocas fotografías que se salvaron del desembarco hechas por Robert Kappa, podemos ver a un grupo de supervivientes de la primera oleada en Omaha Beach, cubiertos por esos dos erizos metálicos tan típicos de Normandía. Y en el fondo podemos ver hasta, en el último plano, tres barcas Higgins y luego delante otras tres barcas Higgins que están a punto de desembarcar. Como vemos, hay rastros humanos y de material alrededor de estos cuatro o cinco supervivientes que están detrás de ese erizo. Y a la derecha tendremos otro erizo, el cual vemos que hay un cúmulo de telas que posiblemente se han soldado muertos. Así que esta fotografía, que no es muy conocida, para mí es muy interesante porque denota y enseña el momento real del desembarco de la primera oleada que tan difícil se ha intentado, o sea, es muy difícil representarlo en películas y como veréis, siempre hay veteranos comentando si una cosa está bien o si está mal en las películas o sea realista o no. Así que imaginaros el ambiente. Y si no lo imagináis, también os voy a dejar arriba un vídeo que trata sobre el sonido real sustitulado, lo mejor que pude, es el desembarco. Grabación hecha desde un barco, desde un crucero militar y que me parece bastante interesante. En esta otra fotografía, que vosotros diréis, pero bueno, esta fotografía no es desconocida es casi prácticamente la más icónica del desembarco de Normandía pero no se trata de la fotografía en sí, que técnicamente no está muy para allá pero sin embargo es increíblemente impactante muestra los momentos, la salinidad, el sabor metálico, el miedo que hay en los metros antes de desembarcar en Omaha, en la invasión. Pero esta fotografía tiene bastante interés, no por ser solo la fotografía en sí, sino porque realmente esta fotografía, que es atribuida muchas veces a fotógrafos de guerra, es de un tripulante del Higgins. O sea, sé, el apoyo al conductor, el ametrallador, no lo sé exactamente, porque no sé exactamente qué barca es, creo que es un LCVP o un LCM, no lo sé, creo que es un LCVP pero bueno, esta fotografía podría considerarse que es una fotografía amateur y sin embargo fijaros la fuerza que tiene ese hombre al fondo, a la izquierda, subido en la rampa para ver el destino de la barca cómo se oscurece y da paso casi a los cascos a los cuales le podemos poner ya nombre y denota el miedo en la fotografía, a mí me parece una fotografía súper fuerte y muy curiosa de que es una fotografía prácticamente amateur. Como he dicho con las fotografías aéreas, esta me ha parecido muy interesante para poner simplemente porque pertenece al escenario de la batalla del asalto de Juno, al oeste de Curserges-Schulmer. Está hecha durante el día D, pertenecería a la playa de Mike y es bastante curioso ver el cúmulo de barcazas arriba. Y vosotros diréis, ¿y qué sentido que esté tan apelotonado? Pues ahora después veremos la razón. Vosotros quedaros con esta imagen, un apelotamiento de barcazas en el norte de la foto, ¿vale? Arriba y cómo las tropas se van acumulando, como veis en el espigón y van bajando hacia abajo en la foto. Ahora después entenderéis por qué. Pero imaginaos la situación. Bien, ahora, es interesante porque es una de las pocas fotografías aéreas que hay del área del asalto de Juno, ¿vale? Esta otra fotografía, que cada vez va siendo menos desconocida porque se ha utilizado en bastantes ámbitos nacionalistas británicos, pertenece al día del desembarco. Un sector, no quiero que nadie me acuchille, pero comparado con otros sectores, bastante tranquilo de las tropas británicas porque tuvieron muchísimo apoyo de la raft y entonces pues le fue más fácil desembarcar. Bueno, pues el desembarco llega hasta esta loma, esta pequeña loma de la playa y que finalmente se paran esperando órdenes. No es un sitio tranquilo, como vemos hay tropas armadas, blindados y mucho movimiento de tropa de infantería. Y esto es porque estaban esperando a que el oficial diera la orden para hacer una carga hacia el lado alemán y poder conquistar rápidamente más terreno. Parece una fotografía muy tranquila, pero realmente lo que tenéis que ver es que hay un cúmulo de cientos, quizás miles de soldados esperando al sonido de un pito para correr hacia el enemigo a lo más puro tierra de nadie de la Primera Guerra Mundial. Así que a mí me parece que pese a la tranquilidad del oficial ahí de pie, es una foto muy fuerte y que denota que pronto no sé cuántos en esta fotografía morirían a manos de una ametralladora alemana. En esta fotografía tiene mucha relación con la que os he dicho de Juno y es porque como veis parecería una fotografía básicamente hecha hoy día porque está muy bien, porque tiene un desenfoque de lente muy bueno, porque se ve un poquito de cada personaje de la fotografía, pero centra mucho la atención abajo a la derecha en el hombre que está mirando a cámara prácticamente y en el que está arriba a la izquierda y parte la verticalidad con el medio, con este soldado que lleva una carabina M1 en la espalda. Y es porque esta fotografía pertenece a un desembarco de una barca Higgins donde están bastante cubiertos. Y él, no sé, el rango que tendrá el soldado, por lo que veo tiene pinta de ser seguramente un sargento o un capitán, habla por Walky Talky para informarle a los oficiales cuál es el punto exacto donde es mejor desembarcar para estar cubierto de las armas alemanas. Y es por ello la acumulación de barcas en la fotografía aérea de Juno por la que vemos que hay muchísima gente en un lado y no en el resto. Y es porque él, o sea un oficial igual que él, informó del sitio que era mejor para desembarcar porque estaban más cubiertos. Así que bueno, vemos la razón de la fotografía de Juno en esta fotografía tan buena. Esta fotografía, que por así decirlo era, es prácticamente incluso de humor, vemos cantidades ingentes de bicicletas siendo descargadas, pero realmente no es tan gracioso. Y es porque la segunda flotilla australiana utilizaba bicicletas como modo de transporte, cosa que aunque parezca de humor, fue esencial en el desembarco de Normandía. Y es porque esto les permitía a la tropa ir más rápido de un punto a otro, sin ser apenas detectados, ni por sonido, ni por visibilidad, y les permitía moverse por la zona llana de playa y poder colocarse en sitios distintos más rápido que a pie. Así que me parece una foto que seguramente no conocierais, pero que es una foto bastante icónica de lo que era el espíritu australiano en la Segunda Guerra Mundial y su aportación a los aliados. Y no todo es desembarcar y llegar a la arena. En muchos casos pasaba como esto. Como veis en la fotografía podemos ver una barca de supervivientes llegando a una playa. Bueno, pues sería una playa de Omaha y este grupo de cuatro personas que están fuera de la barca son soldados de infantería que están ayudando a soldados marinos a llegar a la playa. Y vosotros diréis, ¿y qué interés tenían estos soldados? Ninguno. Lo más normal que ocurriese era que chocasen patrulleras y demás chocaran contra otras minas acuáticas y entonces pues acabarán naufragando y cojeran barcas y llegasen a la playa y las tropas de infantería les ayudaran a llegar a la orilla. O sea, sí, ¿qué pasarían de Guatemala a Guatapeor? Y cruzando al otro lado del Atlántico encontramos estas fotografías donde vemos que una tienda de botones y de hebillas de cinturón para su actividad durante ese día porque van a rezar porque salga bien la invasión de los aliados a Francia. Es bastante graciosa porque la mayoría de iglesias de Estados Unidos abrieron sus puertas para que todo el mundo fuera a rezar en apoyo de la invasión de los aliados en Francia. Como vemos, pusieron incluso un cartel avisando de que ese día no se iba a trabajar porque se iba a rezar. Esta fotografía, que no es para nada conocida, de hecho es muy difícil encontrarla en buena calidad, muestra la última misa y es una foto que a mí me parece que tiene mucha fuerza porque muestra un momento cotidiano de un soldado que es rezando y preparándose y siendo bendecido para una operación muy importante donde sabían los soldados que iban a tener bajas cuantiosas. Como ha dicho, un desembarco es prácticamente la última carta que tiene un ejército a la hora de conquistar una zona porque es muy peligroso, porque es una acción que sí o sí conlleva muchísimas bajas. Así que bueno, esta foto es bastante, bastante fuerte porque vemos una multitud de soldados en la zona izquierda que incluso llenan una loma que hay y al cura bendiciendo al lado de una ambulancia antes de partir hacia la operación o verlo. Esta fotografía cada vez es más normal encontrarla y cada vez es más calidad, pero a mí la considero que todavía no es conocida del todo y me parece que es preciosa, pese a la situación, por varias cosas. Lo primero es que la composición es brutal. Vemos que en el central hay un serio teniente. Parece que es un teniente porque ahí veo que parte el símbolo blanco, pero parece que es la radicilla. Voy a considerarlo un teniente que habla con, seguramente sea otro oficial y un oficial alemán. Este oficial alemán le está diciendo dónde están las posiciones alemanas o dónde está el resto de unidades. Y es que si veis en el brazo derecho del oficial alemán lleva una bandera que denota que él no es de nacionalidad alemana, sino que es de otro tipo de nacionalidad, quizá forzados a pertenecer al ejército regular alemán. También me gusta esta fotografía porque muestra el respeto entre cargos, entre oficiales, sean del ejército que sean, que como ya he comentado muchas veces, era algo que durante la sonda armandial se mantenía a rajatabla. Un oficial no puede ser ninguneado por una tropa de otro ejército por ser capturado o cualquier cosa. Debían de mantenerse los rangos y el respeto al rango porque erais soldados y eso es lo más importante pese a las circunstancias. Esta fotografía me gusta muchísimo porque parece una fotografía de un barco llegando a la orilla en el desembarco, pero realmente analicémosla. Vemos en el fondo un montanazo de humo e incluso una explosión y dos barcas de desembarco bastante gordas, pero vemos que cerca de la lente hay dos soldados americanos con sus salvavidas mirando hacia esa orilla. Pero realmente esta fotografía, lo gracioso de todo, es que pertenece a un tanque flotante. Como vemos, ellos están abajo a la izquierda. Os he puesto un ejemplo de uno de los barcos tanques flotantes que se hizo como una especie de invento para que flotaran y fueran semianfibios para llegar a la orilla y apoyar la primera y segunda oleada del ataque en Omaha. La cosa es que se desplegaron entre 28 y 29, pero solo llegaron a tierra 8. No sé si recordáis una escena, Sabasoldo Ryan, donde hay un ingeniero, un zapador, que le dice al Capitán Miller que debe irse de allí porque tiene órdenes de volar a ese obstáculo para los tanques. Y entonces le responde el Capitán Miller, le dice todos los tanques se han ido a pique al fondo del canal. Pues se refiere a estos tanques. Pues fijaos lo gracioso que fue el invento, pero realmente no funcionó como ellos esperaban. Esta fotografía muestra una cara distinta del desembarco. Primero me parece muy interesante porque técnicamente es muy buena. En el centro de la fotografía encontramos una explosión prácticamente unos segundos después de la explosión como tal. Vemos que hay un montonazo de cuerpos y varios supervivientes llegando al espigón que vemos a la derecha donde están protegidos los soldados que se ven a la derecha. Pero también vemos como desde el punto donde están cubiertos hasta la orilla, que estaría a la izquierda, hay una inmensidad, una cantidad muy grande de playa que tenían que atravesar. Imaginaos atravesar eso con todo el equipo mojados y además recibiendo un disparo cada segundo, cada milésima de segundo desde la mesa, desde las ametralladoras alemanes o rifles alemanes. Así que me parece una fotografía que es bastante, bastante extraña encontrarla por allí, por fotografía, reportajes o vídeos y que bueno, espero que os guste. A mí me parece que es preciosa. Esta fotografía trata un tema que realmente es bastante difícil de encontrar y es las evacuaciones durante el desembarco en Omaha. Tanto en Omaha como en otros sectores no se contempló la necesidad de traer heridos. Digamos que se daba por hecho de que iban a poder llegar y poner un puesto de control o un puente, una fortaleza al llegar a tierra. Pero esto no fue así. No se esperaban parte de la respuesta que encontraron y eso que Alemania no estaba preparada para el ataque de Estados Unidos. Valga la redundancia de todo esto, podemos ver en la imagen como una de las propias Higgins traía heridos. Que de hecho, en la historia de Robert Kappa, él escapa de la playa montándose en una Higgins que vuelve a recoger más tropa. Entonces, digamos que las evacuaciones fueron un poquito improvisadas y aquí vemos como aparte de los soldados heridos, se montan en la Higgins y vuelven al barco. Vemos que no hay muertos y es porque los muertos evidentemente se quedaban en la playa. Pero bueno, me parece una fotografía súper extraña que encontré de rebote y que la guardé de la agencia Ruters, la propietaria, y me parece que tiene mucha fuerza al ver los heridos y qué tan poquita cantidad de heridos para la magnitud de la operación. O sea, realmente imaginaros los muertos que habían como para que fueran tan pocos heridos. Esta fotografía es bastante interesante por dos cosas. Una de ellas es la utilización de gente de color, etnia o raza, la que odiaba bastante los americanos y que utilizaban básicamente para servicios auxiliares como puede ser mecánica, mantenimiento, algo de sanitario y poco más. Pero en esta fotografía vemos que están inflando un globo. Son tres personas negras utilizando un globo. Como sabéis, estos globos se utilizaron muchísimo durante el desembarco de Normandía, durante el día de... Y vosotros seguramente tengáis la duda de para qué se utilizaban estos globos. Pues estos globos tenían un sentido muy lógico y es el siguiente. Este globo se podía llegar incluso a colocar a 2000 pies. Era un globo aerostático, por así decirlo, que se ponían encima de los barcos y que lo que hacían era que ningún avión alemán pudiera bajar en picado para bombardear ese barco. Porque entonces se chocaría contra estos globos. O se podría enrollar y destruirse. Así que estos globos, digamos, que lo que hacían era mantener a los aviones alemanes lejos de los objetivos. Aún así, otra cosa que es bastante interesante de la foto es a estas tres personas de raza negra siendo utilizados en mantenimiento. Bueno, y hasta aquí, chicos, este vídeo que espero que os haya molado porque a mí me parece súper interesante la fotografía. Es algo que me encanta. Como ya sabéis, hace poquito, ahí la tenéis, tengo una retina perteneciente... Bueno, una retina alemana seguramente perteneciente a la Wehrmacht o por lo menos era de la etapa de la Wehrmacht y luego allí tengo una Lugitel soviética de los años 50. La fotografía es algo que me encanta desde que lo estudié. Y bueno, pues aparte de estas fotografías de campos de batalla me parece increíble y en situaciones súper espectaculares. Así que, bueno, espero que os haya molado. Si hay alguna que os haya gustado de más, comentarla en comentarios. Si os molan este tipo de vídeos, suscribiros. Estamos muy cerquita de los mil y tengo muchas ganas de hacer algo súper especial para esos mil. Así que nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y un abrazo de parte de Hacho.